Hola, mi gente. Mi nombre es Brenda M. Hace más o menos tres años y alguito, comencé lo que era un sueño anteriormente, que era ser DJ. A mí siempre me encantó la música electrónica y decidí tener el chance más o menos de ver si yo podía ser profesional en ello. Me puse a aprender y aquí estamos. Nada, ha sido realmente un largo camino, he aprendido muchísimas cosas de muchos amigos, de mucha gente muy profesional y que tenemos una calidad increíble. Y bueno, le debo mucho a mucha gente que me ha ayudado en lo que llevo de mi carrera. Mucha gente me apoya, gracias a Dios. Cada día estoy más arriba. Yo, aparte de DJ, soy productora de música electrónica y tengo más o menos el mismo tiempo o más reproduciendo. Con el pasar del tiempo, todas las fallas que yo cometía, creo que las he mejorado. Tal vez no soy la mejor, pero creo que tengo mucha confianza en lo que pueda pasar, principalmente en este año y en el que viene. O sea, las cositas que vienen son como que muy positivas para mí en cuanto a la producción. Y nada. El próximo sábado, 14 de junio, tendremos lo que será el aniversario de Urbana Gente Web, donde tendremos a los mejores DJs que han participado en nuestros streamings. Y esto será desde las 10 de la noche de ese día, del 14 de junio. Y ya ustedes saben, o sea, los esperamos. Esperamos contar con todo su apoyo. De nuevo, mi nombre es Bendaem y los espero por allá.